Esto parece sencillo, ¿eh? Bueno, a ver, sencillo, sencillo... Bueno, sencillo, sen... Silla... Vale, venga, dale. ¿Y esto qué es? ¿Para quemarte los pies o qué? La típica hoguera, Willy, la típica hoguera. Tú nunca has ido de pi... A ver, a ver, yo quitaría la hoguera. Que va, pero sin la clave, tío. Vale, me caso. Esto es súper visual. Esto la gente cuando... Vale, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo voy a ir construyendo... Yo voy a ir haciendo niños... Eso, eso, eso. A ti se te da muy bien los niños. Vale, esto por aquí, perfecto. En el buen sentido, ¿sabes? En plan, vale. Vale, tú nunca has ido al campo y... Y has hecho la típica hoguera. ¿Y qué haces ahí en el campo, güero? Pues despejarme, un poco. Pero, ¿de qué te vas a despejar? Habla conmigo y te despejas, madre. Por eso mismo me he ido a despejar. Porque sabes que te doy la conversación más increíble del mundo. Sí, sí. Cuando quieras, cuando quieras despejarte me lo dices. Que te pongo el despertador, vale. Ah, va, ¿esto qué es? Vamos a ver. Un zurullo. Hombre, está curioso, ¿eh? La verdad. Sí, 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 sí. Vale. Una súper caca es lo que es, ¿no? Pues mira, pues... Una súper caca que acabo de poner. Vale, em... ¿Hay carteles? Flower... Bueno, ok. Han hecho una silla. Hombre, el tema de la flor, pues... No, está bien. Una silla. ¿Por qué hay explosión en la silla? Quería un buen zurullo y la he tenido. Vamos ahí. Sí. Yo le he dado un ok porque la silla es una silla, ¿no? Sí, pero he hecho explosiones y TNT en plan mal. ¿Y esto qué es? Pues una niña sentada en una silla... Con su... Es decir, es como que le ha tocado con un amigo y el amigo tampoco tiene mucha idea, ¿no? Bueno, ok. Mmm... Aquí cada uno ha hecho una silla. Uno ha hecho una silla y tal y otro... Bueno... Bueno, ok, ok. Es decir... Termino medio. Aunque el suelo, tío, por lo menos cambiarlo, ¿sabes? A mí ya me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? Ala. Esta me gusta mucho. Este es un wood. Este es un wood. Yo también creo que es un wood. Ahora, ¿podría haber cambiado el suelo? Sí. Pero bueno. Bueno, por eso igual... No, un wood. Está bien. Aunque los colores, el cuello y tal... Ya están muy bien hechas. Ahora este... LOL, chaval. Pero si esto es lo más acogedor... Vamos a poner aquí... Wow. Madre mía, pero qué nivel de detalle, ¿no? Está muy bien, sí. ¡Ojo! ¿Y este? Esta... Una caquita. Una super caca. Dime. A mí este le he puesto ok. Mira la típica mesa de salón. ¿Típica qué, Willy? Mira. Este sí que parece una caca. Este yo le doy un ok. Fíjate qué curioso. Y estamos en cuanto a... En cuanto a construcción iguales, en cuanto a votación diferente, ¿sabes? Uy. Y esto es... Este me parece una caca también, tío. Es un poquito caquita, porque es que no ha hecho ni formita ni nada. Suelo... O sea, ha dicho una silla y ha hecho una silla. No ha puesto... Sí, cuatro palos y... Nada, nada. ¡Bueno! Espérate. No intenta ganarnos con esto. Sí, pero no. No. A mí no me convence. Corazón de amor, fruto de la pasión. Pero... Amigo mío... Aquí la has liado. Es que ni siquiera lo que sería... Ese está muy bien, por ejemplo, ¿ves? Está muy guapo, tío. Parece como una peluquería, ¿no? Sí, está como con una lámpara y... Eh, pero no ha hecho la cara. Ok. Se lo ha jugado. Este tiene la cara. Sí, pero ha hecho una silla y una mesa. Pues mira. Ok, lo quedan pedidos. ¿Y el niño? ¿Y el niño? Que está ahí apoyado... Es una niña. ¿Es una niña esto? Es una niña, es una niña, es una niña. Es una niña, es una niña, es una niña. O igual una niña que le ha cortado el pelo por piojos o algo. Vale. Ok. Es que ha hecho el plato, ¿sabes? Es decir... Vamos a intentar jugar con el karma de nuestro lado, Willy. He intentado hacer el tenedor, pero... ¡Tercero! ¡Bueno! 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 ¡Está muy bien, Willy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Y yo pongo HGG porque soy así de chulo!